Con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 6, Ajao. Y este es un abuelito. Es el día del gran señor sol. Su representación, nosotros, los humanos. En el 6 tenemos creación y movimiento. Esto es que cada paso que damos va creando nuestro propio camino. Ajao nos invita a sentir toda la fuerza y la energía del sol. A ver más allá de lo que normalmente no podemos. Y también, al ser el último Nahual, nos invita a checar hacia atrás en toda esta vuelta. ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué nos hace falta para ser nosotros? Para complementar toda esta vuelta al calendario maya. Y en esta trecena con Men, que el águila nos regale esta visión de ver lo que nos hace falta trabajar para estar en nuestra verdadera esencia. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? 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 ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?